No, ya, a ver. Ahí te quiero ver. Loco, me juntas la llave, don. La locura arriba. Arrillo, carajo. Estamos esperando una opinión. Bueno. O no tienes opiniones. Hace la pregunta, pe carajo. No tienes opiniones, weón. Dicen opiniones, weón. Hace la pregunta. ¿Quieres un bomba así o no? Nunca tanto, pasivo. ¿Qué mierda? ¿Un cabro o qué mierda? ¿Me estás hablando con usted? ¿Soy un cabrota, weón? Yo no soy ningún cabro de mierda. O eres anárquico, o eres anárquico. Anárquico. ¿Eres anárquico? Abre la pregunta, weón, anárquico. ¿Qué mierda? Es un anárquica, yo te he visto. ¿O no te he visto anárquica? Anárquica, ¿qué mierda? ¿Me crees un cabro? ¿O eres monárquica? Monárquica, qué mierda, Dalí. Yo no soy de oliva, hazme lo pregunto, weón. ¿Qué te dice? ¿Qué te crees? ¿Te crees, Giles? A ver, otro cabezazo para la foto. No, a ver, weón. Ah, la parece una niña, weón. Una de verdad, weón. O sea, Alamichipo, ese mechazo la he hecho, weón. Esa es Laura Bozo. No seas huevón, no seas huevón. Me estás cagando. Pero, mira, le metes un cabezazo como hombre y después de ese es una chivola. No, a la mierda. Pucha, que rehuye eso. Hablemos de Velázquez. Oye, hijo de vos, puta madre. Todavía son las cuatro. Hablemos de Velázquez. Las cuatro, huevoña. Velázquez, puta, que tenés un... Chucha, ¿de fin de Velázquez? Velázquez, ¿quieres hablar de Velázquez? ¿Te puedo evaluar sobre Velázquez, si, Rafael? Ya, ya. Opine, Velázquez, ya. Dame la pregunta. El arte cromático decide Velázquez. ¿Cuál es su valor relativo? Velázquez. Un huevón. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Las Meninas? No, más antes. Las Meninas. ¿Más antes? No, chato, Las Meninas. Velázquez tomó más antes las... Las técnicas de Rafael, más antes. ¿Qué? No, si Velázquez, más bien es un... ¿Qué? 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 ¿Te sorprende? Rafael fue más antes, tu huevón. Rafael fue de tiempo de Roma. O sea, la huevón. ¿Velázquez qué? ¿Velázquez qué? ¿Velázquez porque lo tomó un huevón de Velázquez? ¿Qué? ¿Lo tomó en tiempos de Roma? No. Velázquez fue más antes que Roma. Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, puta, no te voy a estar con ese huevón, ese huevón fue... La Venus, La Venus, La Venus. O Afrodita. ¿Quién pintó Afrodita? No lo confundas. Afrodita lo pintaron desde los griegos. ¿Me metes de Giovanni Boccaccio? Perfecto. Giovanni Boccaccio... Tomó la... Uff, me metes esa huevada de sueño, pero Giovanni Boccaccio tomó el nombre de... La Divina Comedia. Después de burlarse de la obra este huevón de Dante Alighieri. Que le presentó como su mejor amigo como Genquillermo a Lucho Hattie. ¿Y usted qué se considera de cuanto a...? Y yo le digo, ¡Esto es mi obra! Y yo le digo, ¡Esto es mi obra! Y yo le digo, ¡Qué mierda es esto! Algo así, no. Cuéntale la historia. Pero te soy sincero de que yo vi la Divina Comedia en parte, muy poco, pero vi en parte. Y vi este... Vi el de Cameron, de Giovanni Boccaccio. Muy fuerte, muy fuerte. Porno... ¿Cuál es el aporte del Lucho Hattie? Porno, supuesto. ¿Cuál es el aporte del Lucho Hattie? Porno, supuesto. ¿Cuál es el aporte del Lucho Hattie? Yo he seguido la escuela de Dalí... ¿Por la técnica o por qué nunca tanto? ¿Por la técnica o por sus ideas? No, no, no. Por las ideas. Yo he seguido a Dalí... O sea, tú no superas en ideas a Dalí. No, no lo supero. A Dalí yo lo he seguido, aunque tú no lo creas, yo lo he seguido desde los ocho años. ¿Pero por qué no lo puedes superar a Dalí en ideas? ¿Cómo lo superé? Una época de ocho años... Tu cuadro más arriesgado. Mi primer cuadro vi los quesos. Los quesos de mierda ahí derretidos, como dice el caviar Dalí. Los quesos derretidos de mierda. Por la acción del sol. Yo no comprendía aún esa época y ese estilo. Tenía ocho años. Pero yo me senté en el patio de la casa. Mierda, puse un... Un bombón. Eso que le llaman bombón con fuego. Lo derretí. Y mi dios recién me mandó un lapo porque dijo... ¿Qué haces mijo? No, estoy comprobando lo de la pintura. Me dice... Esa pintura es la única de Salvador Dalí. Me dice... Un lapazo sin... Sin ni siquiera explicarme de Salvador Dalí. Je... Y entonces, este... Me arresondró, obviamente, mi padre. Y me dice, este... Ese es de Salvador Dalí. Y me dice yo... Qué mierda, qué mierda. Pensé que era un señor tal. ¿Y por qué te consideras un asqueroso cerro? Asqueroso cerro. Asqueroso cerro. Hablo Salvador Dalí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente... Como decía Dalí... Y él le dio mucho de Dalí. Asqueroso cerro porque... Jajajaja... Porque... Deseo... Contradecía todas las acciones... Morales... De su hermana... Su madre... Su padre... Incluida Gala. Un pequeño... Este... Motivo, ¿no? Gala decía... Talía Salvador Dalí... Está contradiciendo mis ideas. ¿Cuáles eran sus ideas de Gala? Supuestamente la perfección. Pero qué mierda.